Estamos en el marco de la jornada de protesta que va a culminar esta tarde con una movilización al Congreso de la Nación contra la triple reforma que intenta llevar adelante este gobierno, una reforma que va a afectar al pueblo trabajador y a los sectores populares. Por eso, en ese marco, los trabajadores del subte estamos realizando una medida de fuerza, una paralización del servicio entre las 5 y las 7 de la mañana para sumarnos luego a la movilización. Entendemos que estas son las respuestas que deben dar el movimiento obrero organizado con acciones concretas. Por eso, al mismo tiempo que participamos de esta movilización, estamos exigiendo a las centrales sindicales a las que convocan hoy y a las que no, a poner en pie realmente un plan de lucha con continuidad que empiece con un paro nacional para poder enfrentar las medidas de un gobierno que ha demostrado desde el primer día que lo único que le interesa es seguir generando grandes ganancias para los empresarios en detrimento del pueblo trabajador. En ese sentido, también estamos denunciando el intento del gobierno de la ciudad de modificar el horario, lo que significa un perjuicio para muchos usuarios, y también estamos denunciando y repudiando la represión que se está realizando en el sur con asesinato de militantes populares, como es el caso de Rafael Nahuel. En ese punto, nosotros insistimos, necesitamos una alternativa independiente de los trabajadores en el plano sindical y en el plano político. Por eso, esta tarde, vamos a estar movilizándonos en el marco de esa marcha, en un polo independiente, con el sindicalismo combativo y la izquierda, denunciando la complicidad de los burócratas sindicales, inclusive los que llaman a la marcha de hoy, con sectores patronales y, obviamente, impulsando este polo independiente para que los trabajadores tengamos una alternativa para poder enfrentar, como corresponde, en las calles, con toda la fuerza del movimiento obrero, a un gobierno que se ha demostrado antiobrero desde el primer día.